Mi nombre es Gloria Ramírez, soy socióloga graduada de la Universidad del Valle. ¿Qué veo de televisión? Bueno, principalmente veo noticieros al mediodía, generalmente en la noche cuando tengo más tiempo. Y además es un espacio como para compartir con la familia. Así que vemos el noticiero juntos y después vemos otros programas que son del gusto de cada uno. Han sido como cuatro noticias principales las que han estado como en boga en la televisión. Y ha sido principalmente el caso de Jesús Santrich, el caso de alias Guacho, el tema de los policías muertos en Urabá, en Antioquia. Y el tema de la corrupción sobre los fondos para la implementación de los acuerdos. Y a mi parecer, estas cuatro noticias que tocan delicadamente el tema de los acuerdos de paz, han recibido diferentes tratamientos, diferentes enfoques. De acuerdo a los intereses de cada uno de los canales principales de información. En ese sentido, parece bastante delicado el ejercicio que se está llevando a cabo por parte de los profesionales de la comunicación con respecto a estas comunicaciones. Porque desde la privacidad de tu casa, los medios de comunicación entran para direccionar tus ideas, tus opiniones. Y eso en un proceso de posacuerdo, pues es bastante delicado. Pero yo sí creo que los medios fueron muy responsables en el cubrimiento de todo lo que hubo alrededor de las negociaciones, de las discusiones, de la agenda temática. ¿Cómo debería ser tratada la noticia, los contenidos con respecto a estas temáticas? Bueno, para iniciar, no deberían tomar partidos sobre uno u otro actor, no deberían lanzar juicios sobre las situaciones, más bien deberían brindar herramientas para que el ciudadano, el televidente pueda tomarlas y generar juicios por sí mismo, generar reflexiones, ampliar los ejes de los debates. No tenían herramientas de cómo cubrir la guerra. Muy pocos periodistas tuvimos la oportunidad de ir a hacer cursos internacionales de lo que era, cubrir un conflicto armado, de tener herramientas básicas de cómo era la protección, de cómo era el cubrimiento de las fuentes, cuál era nuestra misión como periodistas y no como parte del conflicto. Nosotros como sociedad debemos reconstruir esas historias que están fraccionadas, reconstruirlas en un solo relato que nos permita comprender la complejidad de la violencia en Colombia, ponerle también rostros y conocer esas vidas que fueron afectadas en este largo conflicto armado en Colombia. ¡Gracias!